Hola familia de youtube bienvenidos a mi canal Sazón Oaxaqueño el día de hoy vamos a preparar algo muy rico y muy rápido y también vas a sorprender a tu familia con esta receta y la receta es mole colorado fácil y rico les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar para esta receta para esta receta vamos a ocupar caldo de pollo y también tenemos pollo 10 chile guajillo, 5 chile puya, 5 dientes de ajo, 4 tomates rojos la mitad de una cebolla, canela, una cucharadita de comino, dos cucharadas de ajonjolín sal al gusto y una cucharadita de orégano y si tienen orégano fresco es dos varitas y lo primero que voy a hacer es lavar los chiles y los tomates y aquí tengo tomate y los chiles y ahorita lo vamos a lavar ya tengo lavado los chiles y los tomates y ahorita lo que vamos a hacer es llevarlo al comal entonces ahorita lo que vamos a hacer es coser los chiles y lo que voy a hacer es coserlos por unos 5 minutos porque lo que no queremos es de que se cosan totalmente es nada más un rato va a ser medio coser, no va a ser completamente cocido y antes de lavar los chiles yo le había quitado la colita y lo que no le quito o no le saco a los chiles es la semilla porque la semilla le da un sabor más rico al mole que estoy haciendo y estos chiles ya están listos para quitar del comal porque lo que no queremos es de que se cosan totalmente es nada más un ratito nada más para que le de igual también al hacer al cocerlo en el comal antes de hervirlo en el agua al hacer esto le da un sabor más rico entonces lo ponemos un rato unos 5 minutos al comal y así es como me quedo y lo vamos quitando y ahora lo que voy a hacer es coser los tomates en el comal y ahorita lo que vamos a hacer es poner a hervir los chiles que ya se cocieron en el comal aquí ya tengo la olla con agua y voy a esperar que se hierve el agua para agregarle los chiles y también quería mostrarles de que este lado tengo tomate yo puse los tomates en el comal para que se vayan cociendo yo hago mi mole de esta manera y cociendo los tomates así le da un sabor muy rico demasiado rico un sabor muy especial entonces ahorita tenemos un sartén y lo que voy a hacer es poner un poco de manteca y vamos a freír todos los ingredientes como les digo a mí me gusta cocer el mole coloradito de esta manera porque tiene un toquecito muy especial tiene un sabor muy rico muy diferente pero sobre todo es delicioso sale delicioso el mole de esta manera y aquí tengo lo que es 5 dientes de ajo y lo voy a freír junto con la cebolla tenía el volumen del sartén bajo y ahorita lo puse a volumen media para que se vaya friendo más rápido la cebolla y el ajo así es como está quedando el ajo y la cebolla y también les quería comentar de cuando fríen la cebolla no usen el fuego fuego muy alto úsenlo a media porque lo que queremos es de que no se vaya a quemar la cebolla sino que se cuece con volumen bajito para que se vaya cociendo despacio porque así le da un sabor mucho más rico y la cebolla ya está cocido y lo vamos a sacar y aquí tenemos comino que es una cucharadita la canela orégano y los chiles ya están cocidos y lo que vamos a hacer es apagar el fuego le agregué un poquito más de manteca para que se vaya enfriando vaya enfriando lo que es el orégano la canela y el comino el comino y orégano y la canela ya está frito entonces lo que vamos a hacer es sacarlo y como nos damos cuenta de que ya está frito pues se mira de otro color se mira más cafecito es cuando ya está listo ya está cocido y ahora vamos a agregar dos cucharadas de ajonjolín y en este lado ya está cocido los tomates ya están suavecitos porque también no se va a cocer completamente nada más se va a cocer a media entonces ya cuando lo sienten suavecito y es porque ya está entonces vamos a apagar el fuego del comal también ya está ya está cocido el ajonjolín el ajonjolín también ya se mira más más frito cambia de color ya es más cafecito más doradito entonces quiere decir que ya está listo así se mira entonces ya está todo listo y ahorita vamos a llevar todo lo que freímos freímos y lo que cocimos lo vamos a llevar a la licuadora aquí tengo un litro de caldo porque voy a usar un litro de caldo y también esperé un rato para que se enfriara lo que freí y que se enfriaran los chiles entonces ahorita lo que vamos a hacer es empezar a moler los ingredientes y también les quería comentar de que la receta de cómo yo hago el caldo ya lo tengo vayan a checar a la página de sazón oaxaqueño receta ahí van a encontrar cómo se prepara el caldo bueno entonces ahorita vamos a moler todos los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es agregar lo que es el chile y los tomates y le vamos agregando más caldo y les vamos a dejar el link de cómo preparar el caldo abajo en la descripción ya está molido y así es como quedó está bien molido lo dejé por cinco minutos pero también esto depende del filo de la licuadora pero yo lo dejé cinco minutos ahora sí vamos a llevar todo a freír ahora vamos a freír todo lo que tenemos yo ya tengo la olla con manteca use un poco de manteca porque le da un sabor más rico bueno en esta receta de coloradito a mí me gusta usar manteca como les había dicho que le da un sabor más especial y ahora sí vamos a agregar todo y voy a subir el volumen del fuego le puse un poquito de caldo para limpiar el vaso de la licuadora para aprovechar todo el molito que tengo en esta licuadora y les quiero comentar de que había hecho arroz para acompañar el mole coloradito en este lado ya tengo listo mi arroz voy a dejar que hierve por 10 minutos y lo voy a dejar a volumen bajo y así se va a hervir el mole coloradito despacio y vaya agarrando más sabor ya pasaron los 10 minutos y así es como se mira nuestro mole coloradito la verdad tiene un olor muy rico está soltando un olor que no se imaginan y pues ya está todo listo ahorita me voy a servir un plato para probar así es como yo preparo el mole coloradito y este es el resultado y también lo estoy acompañando con unas clayudas estas son clayudas pequeñas un pedazo de carne seca y arroz y pues claro el mole coloradito es de pollo y ahorita vamos a probar a ver qué tal me salió antes de probar este rico mole quiero agradecer a nuestro amigo M. Hernández porque él me pidió esta receta pues espero que le guste ahora sí vamos a probar este rico mole porque la verdad yo ya estoy que ya quiero probar es una delicia no se imaginan el sabor que tiene tiene un sabor muy rico está riquísimo yo se los recomiendo que lo hagan en casa porque aparte de que está rico es muy rápido de hacer es muy fácil rapidito de prepararlo y está muy rico para las personas nuevas que están visitando a la página de sazón oaxaqueño receta los invito para que se suscriban prenden su campanita y regálenme un like y también le agradezco a todas las personas que nos están apoyando muchísimas gracias y nos miramos pronto adiós chau 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 Gracias por ver el video.